Agentes de vigilancia aduanera y de la Guardia Civil han detenido a dos personas por un delito de tráfico de drogas. Los agentes incautaron 1.700 kilos de polen de hachís oculto en un yate atracado en el puerto deportivo de Marina del Este, en Almuñécar, Granada. La operación comenzó varios meses atrás con la investigación de un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís desde Marruecos hacia diferentes países de Europa, entre ellos España. Los agentes sorprendieron Infraganti a dos de los integrantes del grupo criminal cuando se encontraban descargando fardos de hachís ocultos en bolsas de plástico. Los arrestados son dos varones de 65 y 53 años de edad y de nacionalidad extranjera que ya han sido puestos a disposición judicial, decretándose prisión para ambos.